Buenas noches, hoy nos encontramos acá en la sede de la Escuela Yundó, en San Martín, en Gimnasio Físical, con una clase hoy, son días donde nos reunimos con los instructores que vienen también a realizar su práctica, por eso es un horario muy particular, tarde, donde a veces comparten algunos alumnos también de cada uno de ellos, y nos juntamos también como para que ellos puedan realizar su práctica. Y hoy me encuentro acá con mi alumno Sebastián Pérez Leale, una de las características de nuestra escuela fue que siempre trabajamos con alumnos propios, Sebastián comenzó su práctica conmigo hace ya mucho tiempo, cuando tenía 8 años de edad, bueno, hoy es mi alumno más avanzado, mi mano derecha, mi compañero en la escuela, en el trabajo, en todo lo que llevamos a cabo, así que bueno, quiero dejarlos con él para que también cuente un poco el desarrollo de su trabajo con su grupo, que es muy grande y con muchos lugares de enseñanza. Así que los dejo con Sebastián Pérez Leale, sexto Dango. Gracias maestro, buenas noches. Bueno, acá lo que decía el maestro, ¿no? Hace muchos años que estamos juntos, yo empecé de muy chiquito esto, hace ya 28 años que estamos juntos con el maestro, yo siempre llevo la cuenta. ¿Quién viene? Hace 28 años que estamos juntos trabajando, bueno, yo empecé de chiquito, ¿no? Como cinturón blanco, aprendiendo todo a poco, llegamos a cinturón negro después de mucho trabajo con el maestro, y bueno, ya después es un poco historia, ¿no? Ya trabajamos un montón para llegar hasta acá y juntos. Bueno, y en mi caso, como le digo, hoy vinimos a practicar un rato, a entrenar, como corresponde, siempre hay que mantenerse el dobo puesto y siempre hay que ser alumno, ¿sí? Además de ser instructor y por más que tenga instructores a cargo, uno tiene que dar siempre el ejemplo y tiene que ser alumno siempre. Bueno, en mi caso, estos últimos años estuvimos trabajando mucho, junto con Noelia también, que, bueno, realmente ayuda un montón al grupo, y con mis instructores como Florencia Solís, Darío Prone, Nicolás Sánchez, Lautaro Cufallis y Nahuel Figari, que están dando clases activamente ahora y estamos en muchos lugares, por suerte, estamos trabajando con muchas ganas de crecer, tienen bastantes alumnos y trabajamos una dinámica bastante, una dinámica de juntarnos, de trabajar, siempre hablar las cosas entre nosotros, y, obviamente, para todo esto de hacer crecer la escuela, el maestro siempre está atento y siempre está informado de todo lo que nosotros hacemos, siempre estamos hablando de cómo tratar de hacer crecer más la escuela y, bueno, los instructores están con muchas ganas de enseñar y hoy en día estamos en zonas de tantos lugares, Villa Lynch, Caseros, estamos en San Martín también, en José Lón Suárez, tenemos varias sedes donde impartimos un poquito esto que nos apasiona tanto, que es el Taekwondo, y con muchas ganas. Prácticamente damos clases todos los días, en mi caso, yo estoy dando seis clases semanales, lo cual a mí me encanta, siempre trato de meter horarios, y, bueno, con mis alumnos estamos en todos lados, todos los días, enseñando. Y, bueno, siempre, como siempre es esto, alineados con el maestro y tratando de hacer crecer este proyecto que tenemos en conjunto, que es la escuela Yungdó, para la cual, como decía antes, trabajamos y venimos pensando y soñando hace muchísimos años junto con él. También estamos trabajando no solamente con los alumnos adultos y los competidores y el público que viene en general, sino también estamos creciendo mucho con el alumnado, con lo que se llama los kids, que son niños de tres años en adelante, y lo estamos trabajando en todas las sedes que tenemos con nuestros instructores a cargo. Y como novedad y punto de crecimiento también, quería informar que a partir del mes de agosto estamos comenzando a dar clases en el Colegio Agustiniano, aquí en la zona de San Martín, también con tres turnos, turnos de infantiles, turnos de cadetes y turnos de adultos. Así que, bueno, también un puntapié inicial para hacer escuela dentro de los colegios más prestigiosos de la zona y seguir desarrollando lo que es la tarea del Taekwondo Kids. Bueno, la verdad que sí, es un trabajo de toda la vida, uno genera vínculos prácticamente, relaciones duraderas, eternas en el Taekwondo. Uno crece acá adentro, siempre he comentado el caso de que tenemos familia, yo tengo alumnos que vienen con sus hijos y sus nietos a practicar, entonces también se va dando el caso en los distintos grupos. Sebastián, más allá de ser mi alumno más avanzado, mi primer alumno y mi mano derecha también es el mentor de mucho de lo que trabajamos y generamos dentro de las actividades de Yundó. De hecho, el escudo de nuestra escuela fue el diseño acá del Sabonín. Así que, bueno, imagínense hasta dónde tenemos participación y trabajamos en conjunto. Así que, bueno, vamos a ir entregando algunas imágenes también de cómo trabajan los distintos grupos, tanto los nuestros como los del Sabonín Sebastián, los del Sabonín Noelia Morelli y el resto de la escuela. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias por compartir con nosotros.